El mejorar las condiciones bucales de la población con limitantes económicas es importante. Es por ello que en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica están trabajando en un proyecto de salud bucodental que está incluido en el plan del Ministerio de Salud. Esto porque se mantienen problemas importantes en la población como por ejemplo las caries, sobre todo en población quienes económicamente no tienen acceso a los servicios privados y en ocasiones se les dificulta la atención en el Seguro Social. El problema más serio siempre seguirá siendo la caries y la enfermedad periodontal, pero en poblaciones extrañas. Recuerde que Costa Rica es un país, igual que lo que está pasando en el mundo, es un país de salud de primer mundo, pero en un país subdesarrollado. Nosotros tenemos esa condición a nivel de salud general, de que no hay una serie de enfermedades y hay una serie de condiciones que nos permiten ser un país beneficiado por una salud, pero en un país subdesarrollado. Entonces, cuando hablamos de caries y enfermedad periodontal, ahora la tenemos en adultos, en pacientes de 60 y más, en adolescentes, en niños, en personas embarazadas. Por eso el colegio tiene en este momento presentado ante el Ministerio de Salud y estamos pretendiendo que se convierta en parte del Plan Nacional de Salud del país, un proyecto de salud bucodental que cubra a estas poblaciones más necesitadas, a las poblaciones más, en más factor de riesgo, según lo que el colegio ha determinado. En la actualidad, la población busca mejorar su aspecto dental. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las peores? Entonces, ahora está de moda, cuando usted ve a Cristiano Ronaldo en un gol, sonreír, usted no solo le ve los cuadritos, sino le ve los dientes, que son casi perfectos. Pero esa no es la idea. También existen personas que con una resina, con una resina un poco más cómoda de precio, puede verse también muy bien. Y todos tenemos derecho a querer vernos con dientes blancos, con dientes bonitos y a ser coquetos. Entonces, eso no es una cuestión de dónde estoy viviendo ni de dónde soy. Por eso es muy importante que la población sepa que todos los odontólogos en Pérez Celedón, en San José, en Limón, están preparados para darle la mejor odontología. Y eso es lo que el colegio fomenta, una educación continua de mucha calidad que haga un efecto directo sobre la población general en Costa Rica. El presidente del colegio precisó que la mayoría de odontólogos en este país trabajan de manera privada. Nosotros no tenemos una odontología institucionalizada. En realidad, la posibilidad de que la población vaya a la odontología pública es muy limitada desde las filas o las dificultades para encontrar campo. Y la odontología nuestra es una odontología privada. Por eso es importante que todos los odontólogos estén actualizados. Entonces, el hecho de que la salud de la población, la salud bucal, sea una parte importantísima de la salud integral, hace que estos profesionales deben estar muy actualizados para poder brindarle a sus pacientes y a la población lo mejor. O sea, no podemos pensar que alguien en San José tenga derecho a una mejor odontología que en, bueno, estamos en San José, pero en un lugar más alejado de San José o en Guanacaste o en Limón tengan derecho. Todas las personas tienen los mismos derechos. Por ello, se está trabajando en una serie de acciones para que las personas tengan acceso a una mejor salud bucodental. Estamos pretendiendo que las personas tengan acceso, porque hay varias razones para no tener acceso. Uno es por la razón geográfica, pero uno es por la razón monetaria. Entonces, el colegio está manejando una serie de posibilidades de financiamiento para pacientes a través de convenios, con bancos, instituciones, mutuales, para que el paciente tenga más opciones. Porque hay una población que puede asistir a la parte institucional, hay otra población que puede asistir a la parte privada, pero hay una gran masa que no puede ni a una ni a otra. Y nosotros tenemos que velar, como colegio profesional, por qué esta población accese los servicios de salud. ¿Cómo? Mejorando las posibilidades de acceso geográfico, pero también mejorando las posibilidades de que puedan acceder a condiciones económicas adecuadas para su trabajo dental. En el colegio esperan que cada día la población pueda tener una mejor salud bucal.